Huarico cuarto lugar en vivienda. Desde enero hasta la fecha se han entregado 1,293 viviendas alcanzando el 33% de la meta establecida para el año 2014. En la capital huariqueña se construye el urbanismo Hugo Chávez con más de 5,000 apartamentos de los cuales 676 se adjudicarán a finales de año. Gracias por ver el video.